En el vídeo de hoy vamos a comentar cómo se puede usar en LEAN las reglas de eliminación del bicondicional. Esas reglas también se estudian en el curso de lógica que nos está sirviendo de guía en este tema. Y lo tenemos en el repositorio. Aquí está el enlace al curso. En concreto es el tema 2 de deducción natural proposicional. Aquí tenemos la transparencia, la regla del bicondicional y esta es la regla de eliminación. Voy a poner más grande. Aquí lo tenemos en la página 18 que son las reglas de eliminación. En fin, si tengo un bicondicional, una equivalencia, F equivalente a G, puedo deducir la implicación hacia la izquierda. F implica G y la regla que hace esta transformación es la primera regla de eliminación del bicondicional. Y si lo que os quiero es la implicación en sentido contrario, es decir, G implica F, esa es la segunda. Tenemos dos regla, igual que teníamos dos reglas para la eliminación de la conjunción. Bueno, pues vamos a aplicarlo en el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos P equivalente a Q. Esa es nuestra primera premisa. Y que también tenemos P o Q. Esa es la segunda premisa. Y entonces hay que demostrar que se tiene P y Q. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, como la segunda es una disyunción, puedo aplicar la regla de eliminación de la disyunción a la fórmula 2. Bien, ¿y qué va a hacer? Pues se crean dos casos. Uno con la hipótesis P, con el supuesto P, y otro con el supuesto Q. En los dos casos hay que demostrar lo mismo. P y Q. La conclusión sigue siendo la misma. Voy a ver el primero. Ya tengo P. Para la conclusión me falta solo obtener Q. ¿Cómo puedo obtener Q? Bien, si me voy a la primera premisa y elimino la implicación de izquierda a derecha, es decir, uso la primera regla, pues ya tendría P implica Q. Y entre esta implicación y P, que lo tengo en la línea 3, eliminando la implicación, pues ya tengo Q. Y una vez que tengo P y que tengo Q, con las reglas de introducción de la conjunción, ya tendría P y Q. El segundo caso es análogo. La diferencia fundamental en que está, hombre, que en lugar de usar la implicación P implica Q, en este caso la que necesito es Q implica P. ¿Por qué? Porque mi supuesto ahora es Q y lo que quiere es obtener P. Bien, pues esta es la demostración que queremos traducir a Lean y después irla transformando hasta llegar a una mucho más simple. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos hacerlo. Primero, hemos dicho... Bueno, primera cuestión. Bueno, veis que esto ya lo vimos en el vídeo anterior, la forma de escribir el bicondicional, barra if o barra con menor flecha mayor. Bien, y he dicho que lo vamos a usar por la regla de eliminación del oro. Bueno, recordad, si me pongo encima, pues ya me muestra que esta regla lo que hace de A o B y suponiendo A llegando a B y suponiendo B llegando a C, pues ya tengo C. ¿Quién es en nuestro caso A, B y C? Pues A es P, B es Q y C es P y Q. Bien, con eso, A o B, ¿dónde tengo una demostración de A o B? Bueno, eso es H2, que es lo que he puesto aquí. H2 es P o Q. Mirad, voy a borrar toda la prueba. En fin, después la vuelvo a poner. Pues no perdé tiempo escribiéndola. Mirad, si la pongo, si la borro sin más. Bueno, pues entonces me estás diciendo que hay un error. ¿Por qué? Porque le faltan dos argumentos. Pero esos argumentos, veis que ya el error ha desaparecido. Esto es H2 y esos dos argumentos me está diciendo quién es, quiénes son. Esos huecos me da pista de qué es lo que tiene que ser. Es decir, si me pongo encima de este hueco, dice, no lo sé, pero aquí lo que me falta es una demostración. Es suponiendo, perdón, lo que necesito es una demostración de P implica aquí. P implica P y Q, es decir, vaya, es suponiendo P llegar a P y Q. Y en el segundo hueco, pues en el segundo hueco, si me pongo es suponiendo Q hay que llegar a P y Q. Bueno, eso de suponiendo llegar, voy a borrar esto, voy a pegar lo que tenía y, en fin, aquí también lo tenemos, era suponiendo P hay que llegar a P y Q. Pues supongo P y le pongo una etiqueta, la H3 y tengo que llegar a P y Q, que es lo que tengo en la línea vendida. Bueno, lo supongo. Y ahora, una vez que lo he supuesto, fíjense que la situación es el H3, ya lo tengo aquí. ¿Qué es lo que puedo hacer? Hombre, ahora era cuando le tocaba el turno a eliminar el bicondicional. Pues del P equivalente a Q podemos obtener P implica Q. ¿Cómo? Ahora falta la justificación, eso es el cómo se obtiene. Aplicando, y ahora es la regla de eliminación del bicondicional por la izquierda. Mirad el nombre IF de bicondicional, el IN de eliminación, el IF de izquierda. Ahora, lo que dice de A equivalente a B, se deduce A implica B, exactamente como la regla que tenemos aquí, lo que aquí habíamos llamado bicondicional E1. Bueno, después veremos que esto se puede seguir simplificando. Y eso aplicado a H1, al bicondicional. Ahora, ya tengo P implica Q. Y le pongo una etiqueta, H4. Mirad que la situación, ya tengo el H3 y el H4. Pero si el H4, que es P implica Q, se lo aplico al H3, ¿qué obtengo? Obtendré Q. Pues, entonces, se tiene Q, que es la hipótesis H5, ¿cómo? Aplicándole H4 a H3. ¿Veis? Ya tengo Q. Bueno, pues, entonces, ya es muy fácil, porque si en el 3 tengo P y en el 5 tengo Q, si le aplico la regla de introducción de la conjunción al 3 y al 5, pues ya he terminado. ¿Vale? Ya han desaparecido y ya tengo la primera prueba. Y la segunda es, como dijimos, la segunda, que es la parte que aquí teníamos en este cuadro, exactamente igual y la diferencia fundamental, ¿dónde está? Pues que en lugar de decir eliminación por la... eliminación por la izquierda en H1, lo que decimos es eliminación por la derecha. Es decir, de A equivalente a B se saca B implica A. Y prácticamente esa es la demostración. Pero ahora vamos a empezar a hacer simplificación. Bueno, mirad. La voy a hacer... En fin. Aunque ahí ya lo tengo. Pero lo voy a hacer poco a poco. Lo voy a ir haciendo sobre la marcha para que se vea mejor. Bueno, como estamos haciendo todas las simplificaciones. Esta era la primera demostración. Bueno, al final ya la dejaré como segunda. Pero vamos a ir viendo. Mirad. Vamos a empezar a hacer simplificaciones. Lo voy a hacer en la primera. En la segunda lo digo. Y como la tengo escrita abajo, pues después lo dejo. Mirad. Aquí, en lugar de if el link LH1, pues esto podría quitarle esto de aquí. Bueno, voy a ir cortando y pegando. Control-C. Esto se lo pongo al H1. Y sería... ¿Veis? En lugar de decir if el link LH1, bueno, H1, pues con la anotación del punto, a H1 le aplico el link F. Bueno, pero veis que esto es más simple. ¿Puedo seguir simplificando? Sí, porque en lugar de el link LH1, puedo poner solo que la primera componente. Más corto, ¿no? Bueno, y esto de poner desde la prueba, y la prueba es un término, pues esto lo puedo escribir directamente como el término H1. ¿Veis que el H4, que aquí era muy largo, if el link LH1, pues ya from... Todo esto es el H4, tal, 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 pues lo hemos dejado. Todo esto de aquí, que estaba en las líneas 18 y 19, pues es lo que tenemos en la línea 39. Bueno, en la línea 35, lo mismo, puedo simplificar, quito lo del from, con el igual, por supuesto, y queda H4, H3. Este, por seguir acortando, lo pongo, pero aquí vamos a hacer más cambios. A ver, la introducción de la conjunción, para eso también tenemos un patrón, que es los paréntesis con ángulos. Entonces, en lugar de escribir AND INTRO, puedo escribir paréntesis con ángulos, coma, paréntesis con ángulos, cataplast. Entonces, veis que esto ha quedado bastante más corto. ¿Vale? Bueno, y lo mismo, lo voy a borrar porque lo tengo abajo, pero es para que veáis cómo se han ido haciendo las reducciones. Entonces, ya el H4 lo he reducido, el H5 lo he reducido, la conjunción lo he reducido y, en el segundo caso, las mismas reducciones. Pero podemos seguir simplificando. ¿Por qué? Porque aquí tengo el H5. Luego, en lugar del H5, puedo poner H4, H3. Es lo mismo, ¿para qué voy a ponerle un nombre? Si lo voy a usar solo una vez. Y el H4, ¿quién es? H11. Luego, en lugar del H3, H5, que puedo poner H3, pero H5, ¿quién es? H5 es H11 aplicado H3. ¿Veis? Y entonces ya el A, todo lo de la línea 39 y 40, que era para decir quién era el H4 y el H5, fuera, ya queda simplemente dentro del término. Pero podemos seguir simplificando. ¿Por qué? Porque decir, suponer, es lo mismo que decir un lambda. Todo esto lo puedo ir quitando. Y en lugar de decir, se demuestra ifrón, todo esto lo puedo quitar. Entonces, ¿cómo me queda esta expresión? Pues esta expresión me quedaría lambda H3, lo mismo me da H3 que H, porque el nombre no importa, que H3, H1, H3 y lo mismo en el segundo. Veis que la cuarta demostración es mucho más corta que la primera y es una demostración que solo es un término de la prueba. El término de la prueba, sin más. Bueno, en fin, empezamos con la primera, que era casi la transparencia del curso, la que se hace a mano. Bueno, hemos ido simplificando y hemos llegado a un término. Ahora vamos a cambiar el estilo. En lugar de hacerlo declarativo, vamos a hacerlo aplicativo. Entonces, ¿cómo se empieza? Bueno, se empieza un bloque, begin y se termina con n. ¿Y cómo se hace la demostración? Bien, esencialmente nosotros lo que vemos es que lo vamos a hacer por caso. Como H2 es una disyunción, vamos a decir, por caso sobre H2. Y en un caso se va a suponer P y en otro caso se va a suponer Q, que son las dos componentes de P o Q. Y a eso le voy a dar dos nombres. Le voy a poner nombre H3 y H4. Cuando yo diga esto de los casos, cuando se ejecute, observar que el H2 va a desaparecer, en lugar de un objetivo, pues me van a aparecer dos. Uno con la hipótesis P, con la etiqueta H3, y otro la hipótesis Q, con la etiqueta HQ. Bien, me fijo en el primero. Vengo aquí. Bueno, lo de los casos E dentro de llave, me meto en el primer caso. Ya estoy. ¿Qué tengo que demostrar? P y Q. ¿Cómo se demuestra? ¿Cuál es la táctica para demostrar una conjunción? Pues el dividir. ¿Y el dividir qué va a hacer? Me va a volver a dividir este objetivo en dos. Uno para demostrar P y otro para demostrar Q. Cuando ejecuto la táctica, efectivamente. Uno para P y otro para Q. Bueno, el primero. Demostrar P cuando P es la hipótesis H3. Eso es inmediato. Ya lo tengo. Exactamente H3. El segundo. Tengo que llegar a Q. A ver. Q es la conclusión de H1, que es P equivalente a Q. Pero es la conclusión, si lo veo, de izquierda a derecha. ¿Cómo elimino automáticamente? Es decir, quiero eliminar, pero de izquierda a derecha. Bueno, pues H1 punto MP. Si aplico H1 punto MP, entonces esto lo transformaría en P implica Q y al aplicar diría, vale. Pues para aplicar H1 punto MP, realmente, cuando se lo diga, lo que me falta por demostrar, ¿qué va a ser? Va a ser la conclusión, es lo que va a cambiar y la conclusión va a ser P, pero P es exactamente H3, así que C ya lo tengo. Y el segundo caso es parecido, pero ahora tengo que, en el primer caso, tengo la hipótesis Q y tengo que demostrar P. Luego tengo que hacerlo de I, derecha a izquierda, tengo que obtener la implicación de derecha e izquierda, eso es MPR. A H1 le aplico la transformación MPR, eso es sacar la implicación de derecha a izquierda. Si lo hago, entonces para demostrar P bastará demostrar Q. En fin, lo aplico y efectivamente, pero Q es exactamente Q, así que ese ya está. Y el último caso, demostrar Q teniendo Q, bueno, pues ese es inmediato. Bien, pues ya hemos visto cómo se puede demostrar también con táctica. Vamos a ver otra forma también con táctica, pero aquí vamos a hacer uso, no del MP y el MPR, sino vamos a hacer uso, hasta aquí va igual, no hay problema, aquí es donde vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque H1 es P equivalente a Q, pero la equivalencia se trata igual que la igualdad y para la igualdad, aquí nos estamos adelantando a los acontecimientos, se puede usar reescritura. Bueno, reescritura, ¿qué significa? Pues que sustituye la parte izquierda por la parte derecha o la reescritura inversa sustituye la parte derecha por la izquierda. Aquí, ¿qué es lo que quiero sustituir? Lo que quiero sustituir es que en lugar de Q, en la conclusión, escriba P. Pues entonces le digo, por la regla de reescritura, la rayita esta que se escribe, aquí está como se escribe, barra L o barra menos raya, esta rayita de aquí, en fin, yo la suelo escribir como barra menos raya, bueno, y ha aplicado H1. ¿Eso qué va a ser? Pues si aplica, sustituye la conclusión Q por P, pues en lugar de este Q, cuando lo aplique, que ha puesto P, pero P ya está. Y en esta otra, ¿qué tengo que hacer? Hombre, sustituí P por Q, luego solo es reescribe con H1 y al reescribir con H1 vamos a observar que la conclusión va a cambiar de P a Q. Bueno, pero esto ya es lo de la reescritura, ya digo, esto es adelantado un poco, hace un poco de spoiler, pero lo veremos con más detalle más adelante. Bien, séptima de demostración, hombre, si le pedimos al sistema que nos dé pistas de cómo demostrarlo, pues dice, puedes intentarlo de dos formas, con la táctica TAUTO, lo intento y funciona, y la otra es con la táctica FINI, que también lo intento y también funciona. Bien, pues esas son todas las demostraciones, nos falta solo grabar, actualizar, bueno, ya lo he grabado. Bueno, pues veis que ya está completo, no que me queda nada pendiente, ni nada pendiente por aquí, ya está subido y si vamos, bueno, aquí es como lo habíamos estado viendo en el curso de lógica, si vamos al repositorio, recordad, aquí está el repositorio lógica con LEA, bueno, y siempre están también los enlaces en la descripción del vídeo, si vamos al repositorio, bueno, pues lo tenemos aquí en el apartado 252, esto es lo que hemos estado haciendo, traigo un enlace al código, os muestro, están las nueve demostraciones, hay un enlace a la sección web para que podáis experimentarlo, y también hay un enlace al libro, que conforme vamos haciendo demostraciones se va ampliando, esta es la versión de hoy, 23 de septiembre, y lo que hemos visto está en el libro, en el apartado 252, que tenéis el código, en el documento PDF, el enlace al código, el enlace a la sección, y cuando termine la grabación pondré también un enlace al vídeo. Y eso es todo por ahora.